¿Se puede separar la obra del artista de su vida privada? Hoy vamos al vídeo de la mano de Lubaina Himid. Lubaina Himid es un artista de origen africano que vive en el Reino Unido. Durante toda su carrera se ha dedicado a trabajar temas sociales y políticos a través del arte. Nació en Zanzíbar en 1954. El origen de la palabra Zanzíbar es una mezcla de persa y árabe para decir la costa de los negros. En su trabajo se ve una gran reflexión sobre la identidad, especialmente sobre la diáspora africana. Una diáspora obligatoria en los años de esclavitud hacia América, pero también una diáspora postcolonial hacia América y Europa. Siempre decimos que la historia la cuentan los vencedores. Lubaina se dedica a destrozar esa narrativa convencional. Rescata voces y experiencias ignoradas, marginadas. Celebra la diversidad, la complejidad de las historias individuales. Redefine el concepto de negritud. Lubaina ha mezclado el arte con la política, creando esos nuevos relatos que hoy en día siguen siendo todavía marginales. Así, trae el testimonio de lo que significa la experiencia africana de la diáspora. Un ejemplo emblemático es su pieza Naming the Money, en la que aborda la historia del comercio de esclavos, vendidos para trabajar en las cortes europeas del siglo XVIII. Si los y las esclavas eran tratadas como animales, cosas, pertenencias, Lubaina desafía esa narrativa deshumanizadora y da espacio para hablar de las personas de carne y hueso víctimas de ese comercio. Para Lubaina el arte no es solamente una manera de expresión, es sobre todo una herramienta para catalizar el cambio social. Lubaina vive en el Reino Unido y es una artista reconocida. Ha llegado de alguna manera a estar en una posición de privilegio en algunos aspectos de su vida. No desperdicia la ocasión y utiliza este privilegio para dar voz a quien no la tiene. Rompe la narrativa hegemónica de esos vencedores para hacernos llegar la historia de los y las vencidas. En el proyecto Swallow Heart de Lancaster Dinner Service se ven claramente sus ganas de pelea. En la instalación vemos diferentes formatos en los que se presenta a figuras históricas y contemporáneas que desafían la opresión. Nos anima a considerar el impacto del colonialismo y la resistencia en la actualidad. Una de las obras del proyecto, Freedom and Change, del 84, rompe la obra icónica Dos mujeres corriendo por la playa, de Picasso, ese gran pintor no tan buena persona, le da la vuelta y lo convierte en la carrera por la playa de dos mujeres negras. Su arte es un puente entre generaciones, un diálogo entre el pasado esclavista y el presente migrante, que resuena en un contexto ya global. Lubaina recupera y honra las historias de aquellos que han sido borradas de los registros históricos. Su pieza Zanzíbar es un homenaje a su lugar de nacimiento. Explora la conexión entre el paisaje y la identidad, recordando la importancia de preservar las raíces culturales. En otra de sus obras, A Fashionable Marriage, nos presenta relaciones interraciales en contexto de esclavitud. Lubaina Himid ha dejado una marca en el mundo del arte contemporáneo. Es una artista importante y revolucionaria. Su enfoque único, que une la exploración de la identidad con un activismo intrínseco, nos recuerda el poder que tiene el arte para provocar el cambio y la reflexión. A través de la mirada de Himid, vemos que el arte y el activismo no son solo formas de expresión. A través de este arte cambia el mundo, cambia la sociedad, con comprensión, con empatía. ¿Se puede separar la obra del artista de su vida privada? Esta es la pregunta que nos hacemos. Cuando la obra es buena y sabemos que la persona... Te lanzo mi propuesta. Para entender la historia del arte, no necesitamos esa narrativa hegemónica donde salen estos señores... Hay otras narrativas posibles y hay montones de artistas con los que podemos aprender y que además han ayudado a que este mundo sea un mundo mucho mejor. Por cierto, ¿has visto el vídeo de Bárbara Kruger?